Dime por qué, por qué no estás junto a mí Tú sabes que no soy el amor de ti Y yo te extraño a la tarde que estoy feliz No viviré si no te tengo aquí Solo dime cuál fue la razón tu adiós Explícame por qué aún no siento Me encontraré debajo de un grano yo Y lloraré en alberto en el fondo ¿Quién me sanará mi pobre corazón que ya se quebró? Te partió dos Tení otra mitad pero tú dices que partió dos Yo entre las dos Soñé un golpe que quiera fuerte El amor es muy doliente Por tu culpa me enferme Cambié mi forma de ser Empecé a tomar tu querer Tal vez al fin te olvide Los recuerdos de tu hijo Difícil de borrarlo No debo de pensarte cada día No debo de pensarte cada día No debo de pensarte cada día No debo por el wantsñar ¿Quién me sanará mi pobre corazón si ya se quedó? ¿Se partió en dos? Fuiste en mí otra mitad pero soiste que partió en pedazos Tomé un golpe que era fuerte El amor es muy doliente Por tu culpa me enfermé Cambié mi forma de ser Empecé a tomar sin querer Tal vez ayudé que olvidé Los recuerdos de tu y yo Difícil en borrarlos 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 Solo dime cuál fue la razón por adiós Explícame por qué aún no siento Me encontraré debajo de un grano yo Y lloraré en alberno en el fondo ¿Quién me sanará mi pobre corazón? Que ya se quedó, se partió en dos Fuiste en mí otra mitad de los dos veces Que partió en dos, en pedazos Soñé un golpe que era fuerte El amor es muy doliente Por tu culpa me esverme Cambié mi forma de ser Empecé a tomar sin querer Tal vez hay que olvidé Los recuerdos de tu vida Difícil de borrarlo ¡Gracias! ¡Gracias! No dejo de pensarte cada día ¡Gracias! 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 gleichzeitig ¿Por qué me haces sentir de más? ¿Quién me sanará mi pobre corazón si ya se quedó? ¿Te partió en dos? Fuiste el niño, otra mitad, pero soiste que partió en pedazos Tomé un golpe que era fuerte, el amor es muy doliente Por tu culpa me enfermé, cambié mi forma de ser Empecé a tomar sin querer, tal vez ayudé que olvidé Los recuerdos de tuyo, difícil en borrarlo 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 No soy el mismo sentí Si yo te extraño, abastarte y estoy feliz No viviré si no te tengo aquí No viviré si no te quiero Te les doy Te lo guardaré No te dejaré No te dejaré No te dejaré Solo dime cuál fue la razón tu adiós Explícame por qué aún lo siento Me encontraré debajo de un grano yo Y lloraré en la hermosa piel, oh 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 ¿Quién me sanará mi pobre corazón si ya se quebró? Se partió, no Fuiste en mí otra mitad pero tú dices que partió en pedazos Soñé un golpe que era fuerte El amor es muy doliente Por tu culpa me permití Cambié mi forma de ser Empecé a tomar sin querer Tal vez hay que olvidé Los recuerdos de tu y yo Difícil de borrarlo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! No dejo de pensarte cada día Como no siempre ya fue la luna Ahora se ve, no más por ahora correrá Dime por qué me acercó a perder más ¿Quién me sanará mi pobre corazón si ya se quedó? Te partió en dos, fuiste en mí otra mitad Pero tú vistes que partió en dos Tomé un golpe que era fuerte El amor es muy doliente Por tu culpa me enferme Cambié mi forma de ser Empecé a tomar sin querer Tal vez hay un bien que olvide Los recuerdos de tu vida Difícil en borrarlo 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 La corrupción La corrupción Gracias por ver el video. 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 por ver el video. y... 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 Y amar sin querer, tal vez ayude que olvide los recuerdos de tu vida Difícil en borrarlo, borrarlo Difícil en 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 borrarlo Dime por qué, por qué no estás junto a mí Tú sabes que no soy el amor de ti Y yo te extraño a la sangre que soy feliz Y no viviré si no te tengo aquí Y yo te extraño a la sangre Solo dime cuál fue la razón tu adiós Explícame por qué aún no siento Me encontraré debajo de un grano yo Y lloraré en alberto en el fondo ¿Quién me sanará mi pobre corazón que ya se quebró? ¿Quién me sanará mi pobre corazón que ya se quebró? ¿Quién me sanará mi pobre corazón que ya se quebró? ¿Quién me sanará mi pobre corazón que ya se quebró? ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!